Por supuesto, el motivo de que estés por aquí es tu nuevo libro con ese titular, con ese título que ha sido muy polémico sobre el que te quiero preguntar si te parece bien cómo has llevado un poco estos días, que sé que han habido algunas, han existido algunas críticas y demás, come mierda, no comas mejor, deja de comer peor que tiene que confesar que me lo terminé de leer a noche, o sea que lo tengo muy fresco, lo tengo muy reciente y luego, pues si quieres te comento un poco también alguna de mis impresiones, que hay partes obviamente que me han gustado un montón Antes de eso, te quiero preguntar, el tema del titular de estos días así movidos y demás, ¿cómo has llevado esa, bueno, no sé si decir polémica porque al final comentarios siempre negativos hay en redes por todo, no sé si has vivido esto de alguna forma particular o qué sensaciones tienes tú respecto a la percepción de la gente con el libro en general, porque también se ha visto muy buena aceptación por parte de los seguidores, de la gente y demás Sí, claro, no todos son seguidores, porque hay mucha gente que no es seguidora y te escribe, te envía correos y hace vídeos y huelga vídeos en YouTube o hace podcast como tú y entrevista a gente La verdad que después de tanto tiempo en redes sociales, como tú dices, ya te formas una pequeña coraza y las cosas te afectan menos, al principio me afectaba mucho más, estas críticas sobre todo en 2011 cuando pasó lo de Dukan, que se puso de modo una dieta que la gente yo creo que ya ni conocerá la dieta Dukan, y yo la puse a parir formalmente en nombre incluso del Ministerio de Sanidad que avaló nuestra postura, una postura que hicimos desde la asociación, desde entonces la Asociación Español de Dietistas cuando estábamos un grupo que nos dedicamos así a la investigación, divulgación, entre comillas pues ahí recibí mucho hate, pero bueno, con el tiempo al final te acostumbras, ¿no? Lo que pasa es que para mí el concepto crítica tiene una connotación distinta que el común de los mortales, ¿no? Para mí una crítica tiene que ser algo que se fundamente, claro, yo he metido ahí unas cuantas citas bibliográficas, ¿no? Entonces si tú quieres criticar lo que yo he escrito, que tienes por supuesto todo el derecho pues te agradeceré, no a ti en concreto, sino a la persona que lo haga le agradeceré que me lo fundamente también, porque yo he intentado fundamentarlo De estas no he visto ninguna, esto es lo que tengo que decirte Claro, que alguien me diga, pues con tono de broma, con tono humorístico, ¿no? Que eso, que come mierda está fomentando la ortorexia, bien, perfecto Pues que me traiga pruebas de que estoy fomentando, de que mi idea es fomentar la ortorexia De hecho, las críticas así más ácidas que he recibido es de gente que solo ha le visto la cortada Es decir, ni siquiera le ha dado la vuelta al libro, ¿vale? Por lo tanto, no le incluye dentro del concepto de crítica El libro tiene errores, por supuesto De hecho, justo antes de entrar contigo a este podcast Lo de comer, por cierto, escúchenlo Si estoy aquí es porque vale la pena Bueno, pues justo antes de entrar le he enviado al editor cuatro erratas del libro Y ya va por la segunda edición Es decir, que no me ha dado ni tiempo Ya le había enviado alguna, ¿eh? Pero incluso después de publicarse la segunda edición estoy viendo erratas Y tres de ellas no las he visto yo Tres de ellas me las han enviado Por ejemplo, ya me la han enviado Beatriz Robles No sé si la has entrevistado por aquí, supongo que sí Sí, sí, hace algún tiempo Por supuesto O sea, vaya por la segunda edición Que lleva menos de un mes en venta, ¿no? Sí, sí, en 26 días ha votado Y bueno, va bien, la verdad que va bien Estoy contento Porque cuando uno escribe un libro lo que quiere es que la gente lo lea No forrarte, que eso ya te digo yo, que no pasa Pero sí, por lo menos que la gente lo lea Así que sí, acepto las críticas, encantado de la vida Siempre y cuando sean constructivas y desde luego estén fundamentadas Y lo que hago es poner a esa gente Que también le he pedido, ¿no? Esa gente que me ha hecho una crítica Y que me ha ayudado a corregir el libro Lo que hago es que los pongo, los añado Le pido al editor que me los añaden los agradecimientos ¿Sabes que tengo dos páginas de agradecimientos? Pues una persona, de hecho, es una persona anónima Es decir, no es una gran divulgadora Como podría ser Beatriz o como podría ser tú Si no es una mujer que directamente me escribió un correo electrónico Y me dijo, mira, me ha gustado tu libro Pero veo este error, ¿no? Y, de hecho, así conocí yo al pediatra Carlos González No sé si, ¿sabes? ¿Conoces el pediatra Carlos González? Sí, claro Yo lo conocí así Le escribí una carta a la... Perdón, perdón ¿Por una corrección que te hizo de algún texto o alguna cosa así? No, al revés, yo le hice una corrección a él Sí, yo era alumno de la universidad entonces Era un alumno, un matado Y leí su libro Mi niño no me come, que es alucinante Y me encantó Pero vi algo matizable Y le envíe una carta a la editoría No a él, porque no tenía su dirección O sea, en este caso Pues a Penguin Random House Imagínate que le envías una carta A Penguin Random House Y le dices, por favor Si pueden hacerle llegar esta carta a Carlos González Así lo conocí ¿Qué hizo él? Pues lo que haría cualquier persona sensata Agradecerle y corregir Y ya está No sé, ¿qué opinas? Claro No, en ese sentido Que el tema de las críticas Yo también recibo Algunas frecuentemente Obviamente a otra escala Pero sí que yo creo que ahí denota un poco la intención Con la que esa persona te haga la crítica Al final, si te están haciendo una corrección Sobre tu labor divulgativa con respeto Que no se meten O con tu trabajo O sea, una crítica con fundamento Yo creo que lo sabio Y lo lógico que haga un divulgador Es corregir Y esa parte La verdad que creo que tú lo haces súper bien Eres muy agradecido De hecho, en el libro En todo momento estás citando a otros compañeros Recomendas otros libros Me ha gustado mucho esa parte Que sé que siempre Siguiendo tu trayectoria la tienes Y yo solo quería hacer una punta Respecto al tema del título del libro Porque ya lo comenté en su día Yo, bueno, cuando traigamos a Julio Se lo quiero decir Que es que realmente Me ha sorprendido mucho Algunas críticas que he visto De gente literalmente diciendo No, es que solo viendo el titular Ya no voy a leer el libro Pues oye, quizás si lees el libro Verás que en muchas partes Julio precisamente lo que hace Es combatir O no quiere dar a entender Ese tema, ¿no? De perpetuar una mala reacción con la comida De hecho hay aquí varias Me han apuntado pequeños fragmentos Al inicio del capítulo 4 Por ejemplo, dices Cuando escuchas hablar de obesidad Es importante que te fijes En que el discurso no sea culpabilizado Discriminatorio o estigmatizante Entonces yo creo que es un titular A mí personalmente Me ha gustado mucho Porque yo soy ahí muy juguetón Me gustan mucho las cosas así Ácidas, cañeras Es obviamente un titular Para llamar la atención Pero no entiendo de verdad La gente que se ha indignado tanto Sin haber leído Ni una página del libro Que leyéndolo te das cuenta Obviamente de cuál es El objetivo de ese libro Que es criticar Los malos alimentos Que hay en el mercado Malas prácticas de la industria De publicidad De todos De esta parte Y es que llamar mierda A cosas que comemos Que todos criticamos a Dios En redes sociales No hay ningún disparate Yo creo que la gente También tiene la piel muy fina Entiendo parte de las críticas De gente que está más Quizá asociada Al tema de Relación con la comida TCA y demás Pero es que con leer un poco el libro Y conociendo tu trayectoria Yo creo que no pueden pensar eso Dicho ese apunte Porque claro Tuvía mucho tiempo En redes sociales Yo como te decía Cuando yo empecé en 2016 Tú ya estabas ahí Uno de los divulgadores Más conocidos Pero sí que me interesa Seguro que lo has comentado mucho Si puedes hacer un pequeño apunte De cómo comenzaste Porque a mí Es una parte que no conozco De tu persona Obviamente no llegarías así De la nada A llegar a cierta gente A seguidores y demás ¿Cómo fueron esos inicios En redes sociales? O sea ¿Cómo empezaste tu trayectoria? ¿En qué año? ¿Y cómo fue un poquito Esos inicios? Bravo Gracias Voy Pero antes quiero decirte Algo sobre el título Sí, claro Lo que tú quieres Realmente ya que lo has comentado Un pequeño matiz Mira Sara Tavares Una periodista muy buena Bueno, periodista Y experta en deporte Acaba de publicar un libro Hace poco Que se llama Ella se entrena ¿Vale? Como ella también Analizó las críticas estas Que me han hecho Ella también ha recibido Porque ella está también Implicada en el ámbito De la anorexia ¿No? Pues Fue una de las personas Que más me ha defendido Y curiosamente Cuando hablaba con ella Pensé Claro Sara Tu libro Y esto que te digo Va a parecerte descabellado Pero te juro que no lo es ¿Eh? Es posible que alguien diga Estás fomentando el deporte Y yo voy en silla de rodas Y no puedo hacerlo Y me estás discriminando Porque hablas de deportes En los que es preciso Utilizar las piernas Y a mí me estás discriminando ¿Esto te parece descabellado? Y te juro que no lo es Yo en la radio digo Que conviene tomar fruta Y me escribe gente diciendo Me estás discriminando Porque yo tengo Una intolerancia severa A la fructosa O alguien que te dice Me han extirpado Dos metros de intestino Y ostras Quiero decir Siempre se va a ofender alguien Siempre Y punto dos Y acabo Al final del libro Lo último Lo último que digo del libro Es Espero sobre todo Que este libro Te haya servido Para desobedecer El imperativo Come mierda Que parece flotar En el ambiente Como lo hace Un mal olor En un inmenso vertedero Es decir Come mierda No lo digo yo En realidad Si tú te lees el libro Entiendes que Come mierda No lo estoy diciendo yo Lo está diciendo La industria alimentaria Te está incitando Por tierra Mar y aire Con una estrategia Multimillonaria Para que comas mierda Fin del rollo Y ahora explico Lo que me has preguntado ¿Quieres añadir algo? Esto que he dicho No, perfecto Es otra de las citas Yo me he apuntado aquí Un par de Partes del libro Donde yo creo que Obviamente Es interesante leerlo todo Pero con que das un poquito La intención Se ve que el titular Bueno, ¿qué dices? A ver, que tiene sentido Y va en esa dirección O sea que no Estoy totalmente de acuerdo Y ya te digo que Algunas críticas No entendís indignación De gente diciendo abiertamente Oye, que ni me lo voy a leer Viendo el titular Ya me basta Y yo, a ver Entiendo que seas sensible Hacia esa parte Porque te dedicaste a esa parte De la relación con la comida Y demás Pero no sé Quizá hay que frenar un poco De la relación con la comida Oye, que ni me lo voy a leer Oye, que ni me lo voy a leer